Kotaro vive solo es un anime que por su animación puede engañar un poco, pero es una historia que narra el viaje sincero de un niño que ha vivido abandono y abuso y ahora está tratando de llevar una vida independiente. La historia trata sobre problemas que enfrentan muchos niños abandonados, arroja luz sobre la naturaleza compleja de las víctimas de abuso emocional. Kotaro vive solo y estudia en un jardín de niños cuando conoce a sus nuevos vecinos, quienes lo cuidan y lo guían en las pequeñas cosas de la vida. Karino, que vive al lado, asume papel de guardián y acompaña a Kotaro a donde quiera que vaya. Es una historia que invita a la reflexión sobre un niño pequeño que lucha por cuidar de sí mismo en el mundo después de experimentar años de abuso y abandono. Kotaro había sufrido de negligencia severa y había desarrollado ciertos mecanismos para afrontar esto. Antes de aprender a cocinar solo, comía plantas y tejidos cuando tenía hambre. Disfrutaba del sonido de la televisión porque se sentía solo. La televisión le presentó el programa Tonosaman, que se convirtió en uno de sus favoritos. Comenzó a copiar los gestos de Tonosaman, porque Tonosaman se presentó como un personaje héroe que le enseñó a Kotaro a ser fuerte y superar sus debilidades. Y es a través de esta serie que aprendió a hablar formalmente y también a ser mentalmente fuerte. Kotaro aprendió empatía y mostró fortaleza a diferencia de cualquier otro niño. Podía simpatizar con los ancianos y era más maduro que su edad, lo que llevó a Karino a creer que de alguna manera Kotaro había olvidado cómo ser un niño. Tenía miedo de pedir ayuda y de pedirle a la gente que se quedara. Después de que su madre lo dejara solo en su departamento compartido, Kotaro vivió en una casa grupal. Su padre tenía una orden de alejamiento en su contra por abuso. Después de que su padre descubriera dónde vivía, Kotaro tuvo que mudarse de la casa grupal y vivir de forma independiente en un apartamento propio. Por otro lado, su madre, después de irse, que en realidad no se fue, sino más bien falleció, su seguro de vida cubría la vida independiente de Kotaro. Nadie le informó sobre la muerte de su madre, por lo que el pequeño Kotaro esperó a que ella regresara al departamento. Creció solo antes de aceptar a Karino como su familia. En la nueva casa de apartamentos, los vecinos están bastante entusiasmados con el nuevo miembro, o sea, con Kotaro. Los vecinos intentan descubrir el misterioso pasado de Kotaro. La historia se expande cuando los vecinos descubren su situación. Ellos colectivamente tratan de ayudar. Se enamoran de cierta forma del niño, que tiene el proceso de pensamiento de un adulto y comparte una extraña conciencia de las situaciones que normalmente escapan a la mente de un niño. Los vecinos descubren cómo crearlo sin lastimarlo más. Kotaro le da una caja de pañuelos a cada miembro como presentación. Estos pañuelos juegan un papel clave en la definición del pasado de Kotaro. Conoce a Karino, un artista de mangas en apuros que al principio está perplejo por el comportamiento de Kotaro, pero luego lo comprende y asume el papel de su guardián. Karino deja a Kotaro en la escuela y realmente siempre lo está acompañando. Se acostumbra a una rutina diaria siguiendo a Kotaro, guiándolo a través de sus mandados y dejándole hacer lo que quiera. Durante una de sus visitas a la tienda departamental, Kotaro termina contemplando las diferentes marcas de pañuelos y comenta sobre el sabor. Al principio Karino lo católoga como el comportamiento extraño de Kotaro, pero luego se encuentra con la historia de un niño que come pañuelos cuando tiene hambre. Debido al sufrimiento de Kotaro durante años de abandono, a menudo lo dejaban solo y durante ese tiempo el niño sobrevivió con plantas y pañuelos cuando tenía hambre. Karino entendió lo que había sucedido y se dispuso a corregir el comportamiento, sin lastimar más a Kotaro. Kotaro conoce a Mizuki, ella le hace compañía y ayuda a Karino a cuidarlo. Mizuki le promete a Kotaro que nunca lo dejará, pero debido a que su novio resulta ser abusivo, tiene que cambiar de apartamento. Kotaro simpatiza con ella y se abra a culparse a sí mismo por el abuso de su padre. Él entiende su situación y niega la existencia de tal promesa. Kotaro llora mientras oculta su rostro detrás de una máscara cuando Mizuki se va. Teme al abandono. Kotaro conoce a Isamu, que también le regala una caja de pañuelos. Isamu instantemente toma a Kotaro porque tiene un hijo, Yatou, que tiene la edad de Kotaro. Isamu no puede ver a Ayatou debido a su esposo y su separación. Su esposa teme que el sentido de vestir y el comportamiento de matón de Isamu puedan crear un impacto indebido y llevar a la sociedad a cuestionar a su hijo. Por eso no deja que Isamu conozca a su hijo. Por otro lado, Kotaro acepta a Isamu tal como es, lo que resuena un poco en él. Isamu es demasiado cariñoso con Kotaro y esto lleva a Kotaro a aprender y aceptar el afecto de su nuevo vecino. A Kotaro se le otorga una asignación semanal que pasa por su casa. Con este dinero puede comprar sus suministros diarios y pagar el alquiler. El dinero proviene de la póliza de seguro de vida de su madre que Kotaro desconoce. Aquí es donde conoce a Ayane, una abogada que se encarga de entregarle el dinero a Kotaro. Ella le minta a Kotaro sobre el origen del dinero para asegurarse de que su creencia de que su madre podría regresar se mantenga. Ella no quiere lastimar más al niño por lo que le dice que el dinero se lo dio un benefactor muy generoso. Takei aparece después de que Mizuki se muda. Ella es una persona que realmente no puede manejar a los niños. Teniendo esto en cuenta, Kotaro trata de ayudar a Takei a acostumbrarse a los niños y a no sentirse nervioso cuando están cerca de ellos. Takei durante este tiempo descubre que Kotaro había mantenido en perfectas condiciones los guantes que pertenecían a su madre. Takei se da cuenta que su madre en realidad estaba disgustada con Kotaro y lo había estado tocando mientras usaba guantes. Esto relaciona con ella porque ella había enfrentado la misma situación. Takei ayuda a Kotaro a superarlo pero también entiende su punto de vista de que es lo último que queda de su madre. Kotaro también argumenta que debido a esos guantes su madre podría tocarlo. Esto conmovió a Takei y le hizo darse cuenta de que Kotaro ve lo bueno en casi todo. Kotaro encuentra un nuevo hogar en Karino. Después de que Karino se convierte en el guardián de Kotaro, Kotaro mejora mucho lentamente. A medida que avanza la serie, Kotaro finalmente hace pucheros y llora como cualquier otro niño. Su inocencia y curiosidad recuperan su entusiasmo mientras acepta a Karino como su familia. Karino trata a Kotaro con mucho cuidado y trata de estar ahí para él de todas las formas posibles. Protege a Kotaro de más daños y se asegura de que su vida sea mejor. Después de que su serie favorita Tonosaman se convierte en una película, Kotaro se emociona al respecto. Karino se ofrece a llevarlo a ver esta película y Kotaro se emociona y se lo cuenta a sus amigos. Esto a su vez hace que sus amigos quieran acompañarlo. Karino escucha los caprichos de los niños y va con ellos a la película. También les compra palomitas para que ninguno de los niños pueda molestar a Kotaro y decir que es barato. Después de que termina la película y los otros niños se han ido a casa, Kotaro se sincera sobre estar celoso. Está enojado porque Karino solo prestó atención a los niños, a lo que Karino se ríe y se ofrece a ver la película de Tonosaman. Esto hace que Karino crea que Kotaro lo ha aceptado como un miembro de la familia a su manera. Karino aguanta todas las payasadas de Kotaro y hace un esfuerzo adicional por él. Se responsabiliza por él y lo acompaña para asegurarse de que está a salvo. También asiste a todas las funciones que se llevan a cabo en el jardín de niños, así como a las reuniones de padres y maestros. Intenta estar ahí y animar a Kotaro siempre que sea posible. Kotaro se comporta como un niño de su edad solo frente a Karino. Aprende estar enojado con él, sentir celos y amarlo a su manera. Kotaro teme convertirse en una carga para Karino. Karino hace todo lo posible por ser responsable de Kotaro y también se asegura que sus miedos nunca se hagan realidad. Después de haber sido descuidado durante tanto tiempo, Kotaro parecía haber encontrado finalmente un lugar con Karino. Karino se convierte en el pilar en el que Kotaro necesitaba apoyarse en su pequeña vida. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Raycomic. Hasta luego.